Este es un nuevo 2015 Kia Sedona. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Un sistema trasero de entretenimiento Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Aire acondicionado Controles en volante Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Y los asientos con calefacción puede calentar en segundos manteniendo usted y sus pasajeros cómodo todo el viaje Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona Y los asientos con cobertura de piel